Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra escuela en el Día de la Educación Especial. Agradecemos la presencia de las autoridades presentes, Inspectora Jefa Distrital, señora Ana Patriarca, Directora de Educación Municipal, señora Cristina Patriarca, Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, Inspectora de Educación Artística, señora Elizabeth Araya. Aprovechamos la ocasión para presentar y felicitar a nuestras nuevas autoridades institucionales, nuestra Directora Viviana Romano, Vice-Directora Maribel Cabrera, Secretaria Judith Dulce. Hoy nos encontramos acá porque vamos a inaugurar de manera oficial nuestro sector granja con el gallinero. Les contamos que para poder inaugurar el sector granja, lo que hicimos el año pasado fue participar del programa Talenta, de Corteva, en donde obtuvimos el segundo premio, que es de 800.000 pesos. Lo invertimos en el gallinero, el galpón que está atrás mío. Las gallinas las conseguimos donadas. Aprovechamos para comprar herramientas para el sector de huerta y bueno, y todos los materiales que necesitábamos. El vivero fue construido con donaciones de Pumas Alto y de Cristina Patriarca, a través de una rifa también. Los chicos lo forraron. Así que la verdad que ha sido para nosotros una gran ayuda haber ganado el premio y haber invertido para mejorar la calidad de la educación que les brindamos a nuestros chicos. Queremos agradecer a muchos particulares que nos ayudaron de manera desinteresada, no solamente con ayuda material, sino con sus conocimientos. Estamos convencidos que el conocimiento es real cuando se comparte y tenemos mucha gente que nos comparte todos los días, a cualquier hora y en cualquier momento, todo lo que sabe. Tenemos que agradecer a Rolando Escare, que está acá presente, Leo Siste, que no pudo venir porque está dando clases, Esteban Acevedo, Marcela Godoy y María José Godoy, Matías Ábalos, Susana Lagomarsino, Ariel Negri, mi papá que nos arregla lo que se nos rompe en cualquier momento, Joaquín Díaz, nuestro chofer, a Coco Álvarez, el otro docente de taller que también nos ayuda en todo lo que nosotros no sabemos hacer, Norita Páez, nuestra terapista, que es mi mano derecha, mi mano izquierda, es mi cerebro cuando no tengo ganas de pensar, y también agradecer al resto del personal docente, a todos mis compañeros y al personal directivo, equipo de conducción, que la verdad que depositan en nosotros toda nuestra, toda la confianza y nos dejan hacer para mejorar como a nosotros nos parezca más adecuado. A continuación invito a nuestra directora Viviana Romano a compartir unas palabras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando uno sueña fuerte, pero fuerte, y lucha por ello, se cumple. Y así fue el sueño de la señora Judith, realmente grande. No hubo obstáculo alguno cuando pensó qué le faltaba a su taller de huerta para ofrecerle a sus alumnos y así poder complementar una propuesta para ellos. La granja. En ella la construcción del gallinero, que le permitió ampliar la oferta educativa y así abordar contenidos realmente significativos. Y hoy podemos decir que así es, que los alumnos reciben una enseñanza novedosa, atractiva, real, de la cual puedan apropiarse hoy y el día de mañana. No hay mucho más para agregar a todo lo que ya le explicó la señora Judith. Solo contarles que cuando comenzó la ceremonia, ese día en Buenos Aires, que cantidad de proyectos eran de 360 proyectos, quedaron 23, y de esos 23, solo fueron seleccionados 3. De esos 3 estaba el sueño de la señora Judith. Realmente cuando avisaron que esto fue así, fue una emoción increíble. Llegamos ese día porque tuve la suerte de acompañarla a recibir el premio. Cuando llegamos y nos pusimos a hablar con las otras dos mujeres, porque eran mujeres emprendedoras, nos sentimos como que nuestro proyecto era muy chiquitito, muy chiquitito, porque el resto eran, los dos eran muy ambiciosos, ¿no? Con mujeres muy emprendedoras, dueñas de campos, y dijimos, bueno, seguramente tenemos el tercer premio. Igualmente era muchísimo. Cuando sale el tercer premio, dijimos, oh, nos agarró mucho dolor de panza y una emoción que dijimos, bueno, no lo podíamos creer. Y bueno, fuimos el segundo premio, realmente meritorio, porque, bueno, ya les cuento, era la única escuela que fue seleccionada. Y bueno, el confiar como confió en ella y en estas posibilidades y creer que se puede, y bueno, así fue. Y así se originó este proyecto que hoy por suerte ya tiene forma y se está implementando de una manera realmente increíble, porque, bueno, no damos abasto con los encargues de los mapas de huevos. Así que, bueno, los alumnos tienen un entusiasmo y trabajan en ello, adquirieron un montón de competencias. Así que, bueno, nada, en nombre del equipo de conducción, Maribel, Yurit, nada, felicitar a esta docente que realmente tiene un profesionalismo increíble y que, bueno, siempre para adelante. un fuerte aplauso para ella, porque esto es de ella. Pero bueno, también hoy es un día doblemente especial. Les contamos, para quienes no saben, porque ustedes fueron invitados para la inauguración del gallinero, pero ¿por qué se eligió este día? Porque este día es el día del educador especial. Entonces, en ellos, en nuestros docentes, nuestro agradecimiento. Maestros, docentes de educación especial, ustedes tienen un extra de autocontrol, de sobreatención con cada alumno, con cada uno de sus hijos, a los papás. un extra de tiempo y calma. A veces se convierten en superhéroes o heroínas, pero también son madres, son padres, algunos abuelos, tíos. Conocen a sus alumnos, los acompañan, los guían, los cuidan, los educan. Son parte de sus historias, de sus vidas. Intentan sacar de ellos todo lo que pueden llegar a dar. Sus potencialidades y se convierten a veces en magos, inventando técnicas de motivación, de refuerzos imaginarios, de paciencia infinita, de inventos caseros, pensados para aquellos a quien le cuesta un poquitito aprender. Ustedes, ustedes también lloran de amor, de alegría, de satisfacción, cuando ven los avances de sus alumnos que llegan luego de mucho trabajo, cuando ven sus esfuerzos en los resultados, mucho más allá de lo académico. Logran lazos muy, muy profundos y con sus familias también que traspasa lo profesional. Lazos invisibles, trenzados a base de normas, cariños y mucha, pero mucha complicidad. Tienen un recuerdo especial que les ha conectado con cada alumno que ha pasado por sus aulas. Detrás de cada uno de ustedes, docentes de educación especial, hay una decisión debida porque elegir ser educador especial no es una casualidad, es una elección. Cada uno de ustedes o cada uno de ustedes van llevando sus prácticas mañana tras mañana o tarde tras tarde. De parte del equipo de conducción, Maribel y Judith, les deseamos muy feliz día y no olviden que todo lo que se enseña con cariño se conserva en la retina de los buenos recuerdos y en el corazón. ¡Un aplauso para las señoritas! Buenas tardes al secretario general del municipio de Salto, Camilo Alessandro y autoridades, a los inspectores de enseñanza presentes, docentes, alumnos, familias, medios de comunicación. hoy la verdad que es un día muy especial y muy especial porque es el día del docente de educación especial y justamente en ese día como lo hacen día a día, minuto a minuto, mes a mes, semana a semana, ellos hacen su trabajo silencioso, dedicado, amoroso, para que cada uno de nuestros alumnos pueda capitalizar y potenciar el máximo de sus posibilidades y es solo trabajo de ellas, un trabajo silencioso que no se ve, que nadie puede llegar a dimensionarlo. Pero hoy la inauguración del gallinero pone en evidencia lo que ellas día a día proyectan y creen en la posibilidad de sus alumnos de hacer todo lo posible por hacer proyectos, grandes proyectos. Así que bueno, decirles muy feliz día, agradezco el trabajo dedicado y decirles también que estas palabras que estoy diciendo en ese momento no puedo dejar de pensar y siempre digo que se los tengo que transmitir a los docentes y me queda pendiente, es la palabra de nuestro director de educación especial que estuvo acá en el mes de mayo, si no me equivoco, que compartimos el inicio de este gallinero y la señora Judía de ese día no estaba y yo lamentaba que no estuviera y es verdad que Nora Paez le contó a las autoridades en qué consistía el proyecto y estaban armándolo, estaban proyectándolo y las autoridades se fueron de acá felices y agradecidas del trabajo de cada una de las docentes de la institución. Nunca se los pude transmitir pero me parece que hoy es un buen día para decírselos y se fue maravillado del trabajo que ustedes hacen con los chicos por creer, por confiar, por apostar y por ir, por innovar y ir por más. Así que este saludo y estas palabras no son solamente mías sino son de la dirección de educación especial que valoró el trabajo y me agradeció muy especialmente que se los transmitiera y en segundo lugar quiero agradecer al trabajo de cada una de las familias que acompañan a sus hijos para que ellos vengan a la escuela confíen en sus posibilidades confíen en las posibilidades de lo que los docentes trabajan con ellos día a día y de lo que hoy vemos en productos que son capaces de hacer. Lo veo a Coco y lo veo a cada una de ustedes y realmente hoy vemos el gallinero pero hay tantos proyectos hermosos que uno ve acá que no puede dejar de decirlo. Y en tercer lugar felicitar a cada uno de nuestros alumnos y para ello les pido un aplauso inmenso. porque sin ellos nosotros no existiríamos sin ellos no habría razón de ser ¿sí? Y son ellos por quienes trabajamos día a día y en quienes confiamos para que las cosas sucedan. Así que bueno señor Judí equipo directivo equipo docente familias alumnos mis gran felicitaciones para cada uno de ustedes y sepan que el trabajo que ustedes hacen aunque ustedes no lo crean se ve se ve y es visto por autoridades es visto por la comunidad y bueno y la veo a Griselda que hoy se está jubilando y la verdad no puedo dejar Griselda que se nos está yendo se nos fue se nos fue de la escuela y la verdad es una gran tardía pero nos alegramos por ella pero la verdad disfruten disfruten porque ustedes no dimensionan la escuela especial que tienen y el trabajo que hacen día a día para que este gallinero hoy esté acá y los tantos proyectos que en la escuela suceden así que esas son mis palabras mis felicitaciones y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes bueno buen día en primer lugar a 73 años de educación especial decirle a uno ya lo hice personalmente decirle feliz día a todas las docentes por el compromiso y por la tarea diaria que la verdad que es muy difícil decir alguna palabra porque está todo muy materializado acá hoy así que felicitaciones por dos ayudín a todo el equipo a todo el equipo docente gracias por lo que hacen por la comunidad es muy importante y también me parece que se ve se ve materializado el trabajo educativo pero acompañado por el privado y me parece que es algo que es importante destacar el trabajo que hace Corteva frente a una comunidad y me permite una reflexión una comunidad que necesita más de estos hechos hace dos o tres años estamos viviendo en un mundo distinto en un mundo donde los lazos sociales están totalmente rotos la pandemia ha hecho destrozos y estas cosas me parece que nos obligan a replantearnos de vuelta hay familias hay alumnos hay docentes están los privados está la municipalidad nos obligan a redoblar los esfuerzos para hacer lo que fuimos alguna vez una sociedad solidaria una sociedad que va para adelante una sociedad que empuja así que felicitarlos un fuerte aplauso para ellas que son las que lograron todo esto muchas gracias gracias a a ustedes y a su empresa que permiten este tipo de proyectos en los cuales bueno el crecimiento de las instituciones es increíble así que bueno nuevamente en nombre de toda la comunidad hacérselos llegar a tus a tus superiores por favor bueno solamente decirles que nosotros estamos contentos de poder seguir ayudando a toda nuestra comunidad así que bueno en todo lo que podamos seguir avanzando en los proyectos que hemos presentado lo vamos a hacer así que bueno eso nada más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver